El 14 de marzo de 1980, Félix Rodríguez de la Fuente, un reconocido realizador de documentales español, perdió la vida en un accidente aéreo mientras se encontraba produciendo uno de sus programas. Nada menos que en el Círculo Polar Ártico. Comentan que dijo, qué lugar más hermoso para morir momentos antes de subir al avión, sin saber que su trágico deseo se cumpliría unos minutos después, precisamente el día en el que estaba cumpliendo 52 años. En este video repasaremos aspectos destacados de la vida del creador del exitoso ciclo El Hombre y la Tierra y cómo se produjo el trágico final. Félix Samuel Rodríguez de la Fuente nació el 14 de marzo de 1928 en el municipio Poza de la Sal, que se encuentra ubicado en la provincia de Burgos. Sus padres fueron Marcelina de la Fuente Ibáñez y Samuel Rodríguez, quienes además tuvieron posteriormente otra hija, llamada Mercedes. El padre de Félix, que se desempeñaba como notario, era un aficionado a la lectura y poseía un gran bagaje intelectual. Esto le permitió encargarse de la educación de sus hijos en su propia casa, particularmente durante el período de la Guerra Civil Española. La situación provocó que los pequeños crecieran en gran contacto con la naturaleza, en aquel entonces en una región poco afectada por la acción del hombre. Fue de ese modo como Félix vio nacer su afición, convirtiéndose en un experto en zoología. En el año 1938 inició su educación reglada como interno en el Colegio de los Corazonistas de Vitoria y dos años después en los Hermanos Maristas de Burgos. Posteriormente, impulsado por su padre, ingresó a la Universidad de Valladolid en 1946 para estudiar medicina. Tras un primer año disperso, donde solo consiguió aprobar tres materias, reencauzó su vida de estudiante y terminó alcanzando las más altas calificaciones, particularmente en las pruebas orales, donde se destacaba por su facilidad de palabra. Obtuvo su título en 1953. Cuatro años después, se graduó también en odontología, profesión que ejerció entre 1958 y 1960 en la capital española. Durante su etapa de estudiante, se inició su acercamiento a José Antonio Valverde, un reconocido biólogo con quien compartía, entre otras cosas, la pasión por la cetrería, labor centrada en el entrenamiento de aves rapaces para emplearlas en la cacería. El gusto de Rodríguez de la Fuente por la cetrería quedó evidenciado cuando, tras el fallecimiento de su padre en 1960, decidió abandonar la odontología y dedicarse de lleno a dicha actividad y la divulgación científica. Fue el fundador del Centro de Cetrería de Burgos, escribió libros, participó en congresos internacionales y hasta fue asesor de cetrería en la película El Cid que protagonizaron Sofía Loren y Charlton Heston en 1961. Continuando con su vida familiar, el 5 de agosto de 1966, contrajo matrimonio con Marcel Geneviève Parmentier-Lepier, oriunda de Francia. Junto a ella, tuvo tres hijas, María de las Mercedes Geneviève en 1967, Leticia Jimena en 1969 y Odile Patricia en 1973. Marcel fue fundamental en muchos aspectos de la carrera de Félix, acompañándolo, por ejemplo, en otras de sus pasiones, el estudio de los lobos. Rescataron a decenas de animales y se enfrascaron en la divulgación de lo que denominaban la verdad sobre los lobos, considerados a mediados de la década de 1960 como enemigos del hombre porque atacaban al ganado. Su llegada a la televisión. A fines de octubre de 1964, fue portada del diario ABC, donde se lo reconocía como cetrero mayor de España, mientras participaba en unas jornadas internacionales de cetrería realizadas en la Alcarria. Luego de haber conseguido el mejor puntaje con su halcón hembra, llamada Durandal, fue invitado por Televisión Española para hablar sobre su afición, lo que hizo con tanto ahínco que conquistó en pocos minutos al público. Miles de cartas recibidas en la sede de la emisora terminaron por convencer a las autoridades y Félix fue incorporado como colaborador del programa Fin de Semana. Durante cuatro temporadas, estuvo al frente de un espacio de alrededor de cinco minutos donde hablaba de caza, pesca, excursionismo y otros temas relacionados con la naturaleza. Además, colaboró en otros ciclos, tal el caso de Imágenes para Saber y A Toda Plana, donde también se enfocó en los pueblos indígenas. Cuando en 1968 se estrenó el ciclo Televisión Escolar, Rodríguez de la Fuente fue elegido para ponerse al frente de la clase de zoología. Como nunca antes, con un lenguaje sencillo y ameno, temas relacionados a la fauna y la flora fueron abordados y la popularidad del naturalista siguió aumentando. Por esa razón, Televisión Española lo puso al frente de su propio programa, el que inició sus emisiones en 1969 con el título Fauna. Al año siguiente, la emisora decidió cambiar el nombre para que no coincidiera con el de una enciclopedia que había comenzado a publicar la editorial Salvat. Por un breve periodo pasó a ser Animalia, que no era del agrado de Félix. Una negociación posterior entre el conductor y las autoridades derivó en una nueva modificación, pasando a ser Vida Salvaje. El trabajo documental de Félix logró exceder las fronteras de España y le otorgó reconocimiento internacional con otros dos programas, Planeta Azul y particularmente con El Hombre y la Tierra, estrenado en 1974 y que estuvo en el aire hasta mediados de 1981, con él al frente de 116 de los 124 episodios producidos. En el año 2000, la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión distinguió al programa como la mejor producción de la historia de la televisión en España y ese es apenas uno de los cientos de reconocimientos que acumuló en su extensa trayectoria. El ciclo, que inauguró una forma diferente de realizar documentales, estuvo dividido en tres partes, serie venezolana, serie fauna ibérica y serie canadiense. Precisamente mientras rodaba en Alaska fragmentos para esta última, perdió la vida. El trágico final Transcurrían los primeros días del mes de marzo de 1980 cuando Rodríguez de la Fuente viajó junto al equipo de El Hombre y la Tierra al Círculo Polar Ártico con el objetivo de filmar la Iditarod Trail Dog Race, la carrera de trineos tirados por perros más importante del mundo en la que los competidores recorren entre intensas tormentas de nieve y fuertes rachas de viento más de 1.500 kilómetros. Cada edición tiene una duración de entre 9 y 15 días o incluso más. La producción contrató a los pilotos Tony Owney y Warren Dobson. Félix en realidad odiaba volar y como la avioneta de Owney había sufrido una pérdida de aceite, prefirió que el equipo viajara en la otra aeronave. Ambas avionetas despegaron desde la localidad de Analarquit, que está ubicada en Alaska. Volaron juntas hasta que uno de los hidropatines del aparato comandado por Dobson se desprendió provocando una desestabilización y el posterior accidente que acabó con la vida de Rodríguez de la Fuente, el camarógrafo Teodoro Roa, el ayudante Alberto Mariano Huescar y el piloto Warren Dobson. De acuerdo a los registros de accidentes aéreos de los Estados Unidos, la catástrofe se produjo muy cerca del poblado de Chartulic, exactamente a las 12 y media del mediodía del 14 de marzo de 1980, hora local de Alaska. En ese momento existían 11 horas de diferencia con España, por lo que la noticia sorprendió a los ibéricos en la mañana del día 15, haciendo que quedara en la memoria de muchos, que en realidad fue en esa fecha cuando se produjo el fallecimiento de Félix. Tras ser repatriados sus restos, el 19 de marzo fueron enterrados en el cementerio de su localidad natal, Posa de la Sal, en una ceremonia multitudinaria, pero al año siguiente su esposa Marcel consiguió que fuera trasladado al cementerio de Burgos, acción que fue ejecutada durante la madrugada, para evitar los enfrentamientos con los habitantes y autoridades locales, quienes se oponían a la iniciativa. Actualmente descansa en un panteón diseñado por el arquitecto Miguel Fisac, que presenta una escultura conmemorativa realizada por Pablo Serrano. Félix Rodríguez de la Fuente fue una pieza fundamental en la creación de una conciencia ecológica en España, su por momentos hipnótica voz y la forma amena en la que transmitía su mensaje, sirvieron para potenciar el amor por la naturaleza y la defensa ambiental. El fenómeno Félix sigue vigente y se refleja en una fundación que lleva su nombre, decenas de parques creados en su honor y placas conmemorativas distribuidas por todo el país. Félix Rodríguez de la Fuente